Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, oh what fun it is to ride in the world Unos hicieron algunas compras, otros han comenzado a vitrinear y los niños ya le escribieron la carta al viejo pascuero Son los adelantados los que preparan con tiempo las tareas de la navidad, pero sin duda el más adelantado fue el comercio En la estación central el clásico árbol anuncia que la navidad está a la vuelta de la esquina Lo mismo pasa en el Costanera Center que ya está ambientado y que el lunes comienza sus actividades por la celebración En el Parque Arauco se desarrolla la feria navideña Con 30 emprendedores, sombreros, originales lámparas y por primera vez productos del MET Son algunas de las alternativas que ofrece este lugar No traemos más de lo mismo que hay sino que de cosas distintas Ese es nuestro foco, delantales con puras frases, chora que dice dígalo como quiera Son frases que son muy típicas y que las puedes imprimir Hay cosas a crochet, hay cartera, hay productos cosméticos Hay un montón, una variedad enorme de emprendedores El barrio Meix no se queda atrás, en este epicentro de las compras se pueden encontrar productos de decoración y diversas novedades Bueno yo creo que este año va a ser Frozen, Minions, no se hay Lego Que siempre es como el juguete que más llama la atención todos los años es Lego Y lo demás serían Avengers, juguetes que están como más de moda en cuanto a películas Sí, el dron, los famosos dron son mucho más estables que los del helicóptero Por eso es que ahora vuelan, giran, avanzan, retroceden, hacen un giro de 360 sobre su eje Y tú los puedes descender sin ningún problema Y para evitar problemas y desilusiones El Servicio Nacional del Consumidor recomendó tener presentes las rotulaciones de los juguetes Para acreditar seguridad y los derechos básicos de los compradores Que se aplican a través de cualquier medio de compra Tenemos derechos por ejemplo a la información veraz y oportuna ¿Qué significa esto? Fijarse muy bien que la oferta efectivamente se respete La palabra que se le entrega al consumidor es algo que el consumidor tiene el derecho a hacer respetar Y por lo tanto por ejemplo, si se le entrega un producto que no cumple con la expectativa Que no cumple con la información, hay un derecho a la compensación por parte del consumidor Y dentro de este derecho a la calidad también se encuentra el derecho a la garantía legal A menos de cuatro semanas para la noche buena comienzan a encenderse los motores del comercio y la ciudad Constanza Carter, CNN Chile Y dentro de este derecho a la destinación, hay un negocio市場 que la agricultor para elinky Ana ¡A la kanuna Bíbala, la enormeancia y el geben de k GISW%! ¡A la kanuna Bíbala!